¿Qué tal? Hola a todos, hoy vamos a hablar de los personajes de 20 Minutes Tiltdown. Vamos a ver que la mayoría de ellos están muy bien balanceados entre sí, pero sobre todo que hay algunos que son más débiles que otros, ya sea por sus habilidades iniciales, por sus stats iniciales, o por cómo es que escalan las habilidades potenciales al momento de nosotros agarrar un cofre y subir una de ellas. Puse el juego en español nada más para que podamos leer rápidamente lo que hacen cada una de ellas, pero vamos a empezar diciendo que el personaje más débil de todos va a ser de más ni menos que Scarlet. Así es el primer personaje a la cual le dediqué un video, y esto es debido a que empieza a hacerlo con 3 de vida, al igual que Spark, estos son personajes que se enfocan más en lo elemental, en los hechizos, al igual que Hina, y son personajes que empiezan con solo 3 de vida, lo cual es el mínimo en todo el juego. La habilidad innata de Scarlet es que cada tercer disparo ella lanza una ola de fuego, y de esa forma quema a los enemigos haciendo 3 de daño por segundo. Lo malo de este personaje es que esta habilidad de Scarlet, de inmolar, pues es una habilidad que se desbloquea, es una habilidad que se desbloquea con un nivel, con el primer nivel de mago que es la piromagia, entonces realmente esta habilidad de inmolar no es para nada útil, si bien es cierto que todas las habilidades de fuego escalan con sus habilidades potenciales, como última flama, piromaniaco y habilidad de pyro, pero es básicamente parecido a Spark, que sus disparos, el daño de sus disparos va a disminuir con cada nueva habilidad potenciada desbloqueada, sin embargo van a subir o se van a hacer más fuertes el daño por la quemación, por quemar a enemigos. Estamos yendo de los personajes más débiles hacia los personajes más fuertes, por lo que Scarlet sería el más débil, seguido de Hina. Hina tiene su habilidad que cuando haces clic derecho, te invocas a un clon para que ataque enemigos cercanos, y también cuando haces clic derecho, haces un pequeño dash, y es ese dash el cual va a escalar con nuestras habilidades potenciales, ya que hará que el clon de sombra haga más daño cuando sea invocado, y también cuando nosotros matemos... No, cuando nosotros hagamos un dash, cuando hagamos un dash hacia cualquier enemigo, vamos a poder nosotros recargar toda nuestra munición automáticamente, entonces sería como hacer un dash y ya tenemos toda la munición llena sin tener que recargar, lo cual va a hacer que nosotros podamos hacer builds potencialmente muy letales y muy fuertes. Además, con sombra aumentada, su daño por invocación y también el daño de los clones de Hina, atacan tres veces más rápido, lo cual es muy poderoso. Si vas por un build de invocaciones, como el dragón o las dagas, y vas con Hina, entonces éstas van a atacar más rápido. Después tenemos a Diamond, que es el personaje que empieza con la mayor cantidad de vida de todos, y ésta Diamond pues va a ser muy útil cuando empecemos a jugar, ya que nos va a resultar, aunque nosotros hayamos no esquivado balas y nos peguen, o no hayamos esquivado enemigos y nos peguen, con Diamond, debido a su gran cantidad de vida, podremos jugar por más tiempo. Será más fácil para principiantes. En vez de enfocarse en el daño, ésta Diamond es un personaje de tanque, y se enfoca más en la sobrevivencia. Una de sus habilidades es que cada vez que te curas, incrementa tu daño y el tamaño de tus balas por 15% permanentemente. La otra es que cada vez que te golpean, incrementa tu ratio de ataque, y vas a recargar más rápido por 10% permanentemente. Y cuando Diamond caiga en su vida, a menos de la mitad, tendrás un bonus de piercing y de knockback. Como ves, Diamond no es tan útil, entonces el siguiente vendría a ser Lilith, que está aquí. Lilith empieza con 4 de vida, y cuando tus enemigos mueren, ésta invoca un espíritu. Los espíritus cazan a los enemigos cercanos y hacen 8 de daño. Entonces Lilith sería como una especie de necromancer, ¿no? Cuando nosotros matemos a un enemigo, ella va a invocar un espíritu, que va a ir hacia otro enemigo, va a explotar, y le va a hacer 8 de daño. Todas sus habilidades son incrementales hacia el daño de nuestra invocación, en su velocidad de ataque, y también en su daño. Cuando Lilith mate a otro enemigo, también se va a mover más rápido por 35% durante un segundo. Y recuerden que si nosotros estamos matando enemigos constantemente, estará que Lilith sea un personaje muy, muy rápido. Después su última habilidad potencial se llama necromancer, y lo que hace es que Lilith ahora va a invocar estos espíritus, cuando cualquier enemigo sea destruido, y además estas invocaciones reciben un buff, una mejora en su daño por 20%. Así que con Lilith empiezas invocando un enemigo, pero con el necromancer invocas dos enemigos, una invocación adicional. Después Shanna vendría a ser el tercer personaje más fuerte, aunque sea el primer personaje que tienes y que tienes desbloqueado, Shanna es muy, muy fuerte. Este lo que hace es que refrescas tus mejoras una vez por nivel, así que puedes elegir la mejora que tú quieras una vez que subes de nivel, solo una vez, así que solo tienes una oportunidad para elegir mejoras diferentes. Pero todas las habilidades potenciales de Shanna, cuando las bloqueas, te incrementan un montón el porcentaje de daño, de velocidad de recarga, de porcentaje de visión, y también de velocidad de ataque. Además de que la última habilidad potencial de especializarse, esta hace que el próximo nivel, cuando escojas un upgrade, este porcentaje que te suba o te baje, se triplique. Así que eso puede ser una oportunidad para escoger un build muy, muy poderoso. Sobre todo si llegas a comprar algo, por ejemplo, como los lentes mágicos, el Magic Length, que es esta barrera a la cual disparas. Entonces si la compras, vas a tener tres de estas barreras, lo cual hará que seas muy fuerte en una run. Después Spark. ¿Por qué Spark es el segundo más fuerte? Siendo que Scarlet es el más débil, y son muy parecidos, ya que Spark es de electricidad, y Scarlet es de fuego. Pues en realidad no son tan parecidos, ya que en este juego la electricidad es muchísimo, muchísimo más fuerte que el fuego. La electricidad hace que tus recargas sean más rápido, y además cada que ataques haya un porcentaje de que invoques un rayo, así que eso es muy, muy fuerte. Aunque por supuesto eso tiene sus desventajas, ya que cuando vayas incrementando tus rayos, estos se incrementarán en 50%, pero el daño de tus balas va a disminuir por un 25%, así que el daño de tus balas va a ser más débil, mientras que el daño de tus hechizos de electricidad van a ser más, más fuertes. Además de que cuando nosotros subimos electricidad, una de las habilidades es que podemos recargar nuestras municiones aleatoriamente en uno, y con una habilidad potencial de Spark, esta hace que nosotros generemos uno de munición cada tres veces que nuestros rayos golpeen, y también en el tercer rayo que golpee, este va a ser el doble de daño. Entonces eso hará que potencialmente nosotros hagamos builds con munición prácticamente infinita, no importa el arma que estemos usando. Además de que, bueno, su última habilidad potencial, fuego eléctrico, hace que cuando un rayo de Spark golpea a un enemigo, también se le aplique quemar, además de electrificarlo. Esto hará que su quemación haga un daño de 3 por segundo. Hasta ahora hemos visto que los personajes, pues, son buenos en algunas cosas, y esto, pues, hace que sean más malos en otras cosas, pero con Abby no es el caso. Abby es realmente buena en todo lo que hace. Su habilidad innata, o sea, con la que empiezas, es parecido al upgrade de Fanfarria, que cuando Abby hace click derecho, ella dispara alrededor de su personaje, alrededor de Abby dispara, y utilizas todas las municiones que te quedan en direcciones aleatorias, como en un tornado. Entonces, si a ti te impresionó la habilidad de Fanfarria, yo cuando la vi dije, guau, este juego es genial. Pues, esta Abby la tiene al momento en que tú la quieras usar. Y además de eso, sus habilidades potenciales refuerzan esa habilidad innata. En Make it Rain hace que Abby gire y dispare más rápido. De hecho, el doble de rápido. Entonces, podrás estar girando y usando todas tus municiones, todo lo que quieras. Y además, cuando desbloqueas la segunda potencial habilidad de Remolino, después de recargar, Abby tiene un 35% de velocidad de movimiento y un ratio de recarga de 2 segundos, lo cual es genial, porque con Abby te vas a mover muy rápido. Y después, Bullet Storm, pues es casi un tomo, es increíblemente fuerte. Esto te agrega 2 proyectiles por cada disparo, y además, tus balas se van a dispersar un 40%. Y algo malo, es que vas a disparar un 31% más lento. Y esos son todos los personajes de 20 menos till down hasta ahora. Después se agregarán más, seguramente. Pero esos son los que tenemos. Y eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Bye, bye.